qué tal amigos y amigas como habéis empezado el lunes nosotros lo vamos a hacer de forma contundente 307 fotografías 307 imágenes de bárbara rey y el que entonces era su pareja frank francés el deportista en una playa desnudos ella en topless el desnudo fotografías realizadas una vez más por el hijo de bárbara rey ángel cristo júnior cuando éste tenía sólo 19 años un hijo haciéndole fotografías a su madre os traduzco en otro lenguaje más humano un hijo da igual la edad haciéndole fotografías a su madre mientras su madre se divierte pactado pactado ahora lo veremos con su pareja y se estimulan mutuamente ante todo amigos bienvenidos a este canal vuestro canal el templo del merequetengue el templo del templo del salseo ya sabéis que podéis suscribiros que es gratis estamos creciendo y me alegra teneros a mi lado de verdad vamos a hablar del otro en este caso no chantaje sino robado perturbador de bárbara rey con su entonces pareja estamos hablando de los años 2000 del año 2000 ella con 50 años el deportista ex tenista jugador de de pádel 14 años menor que ella es decir 36 años y decidieron hacer robado ser fotografiados en una actitud más que íntima para luego poder vender estas fotografías a alguna revista interview u otras revista y sacar una tajada económica los dos estaban de acuerdo en hacer ese robado en una playa de mónaco en una playa de piedras en mónaco pero hay un tercer elemento el autor de las fotos el autor de entre otras estas fotos que estáis viendo barbara rey en topless en este momento frank francés iba con bañador luego se despoja de él como veis en esta imagen inferior además dándose cariñito estimulándose uno al otro bien tras estas fotos insisto una una vez más y esto es algo que trascendió también trascendieron estas fotos 307 hay copias está ángel cristo júnior que relata cómo fue este perturbador en palabras suyas asqueroso en palabras suyas asqueroso montaje de su madre con el deportista en ese momento él lo que dice ya lo había avanzado en otra ocasión es que su madre barbara rey siempre ha sido muy dada a grabar a todo el mundo como veis la imagen de barbara rey en dos por ahora porque va a haber trilogía ya que sabéis que ángel cristo júnior estará el próximo viernes en plató del programa la imagen de barbara rey ha quedado hundida completamente tocadísima como madre y como humana es decir el retrato que hace ángel cristo júnior luego estará la gente que se lo crea que empatice más o menos con ese relato está claro pero la gente que haya empatizado con ese relato y se crea lo que ha explicado ángel cristo júnior hablando de incluso de que pensaban que la pesadilla era su padre y al final fue su madre es decir unas palabras muy graves una descripción muy grave de barbara rey como madre pero además también de los métodos y de las cosas que quiso conseguir y consiguió en algunos casos barbara rey a cambio de dinero a cambio de un dinero que no tenía básicamente por culpa de su adicción al juego perdía mucho dinero ganaba mucho pero como perdía mucho necesitaba mucho dinero para recuperar todo lo que perdía y esto era un círculo vicioso este capítulo que estamos comentando en monaco estaría contextualizado en este círculo vicioso porque como sabéis barbara rey tiene un programa ya en canal nuevo muy bien pagado en la televisión valenciana a partir del año 2000 pero había perdido mucho dinero en el casino entonces se le ocurrió hacer un robado pactado con la que entonces era su pareja frank francés para venderlo a las revistas a quien recurría una vez más a su hijo su hijo dice que no que no está orgulloso de ello y menos para esos fines pero que una vez más le convenció para hacerlo él tenía 19 años su madre 50 y su pareja 36 como os he dicho se van a mónaco se van a una playa de mónaco hay que decir que estas fotografías no se no salieron nunca en ninguna revista básicamente y estaba también en plató silvia silvia salas que es una ex de hecho fue la ex fue ex pareja de frank francés y fue la el romance que tuvo el deportista tras barbara rey y ella explica que era conocedora de esta historia después de hecho después como veréis el propio frank francés hace un montaje similar no sabía qué uso le daría la vedeta esas fotos y se iba a llevar ella el botín bien nos trasladamos de nuevo en el año 2000 aquí tenéis estas fotografías hay 307 hay 307 al menos que el programa tuviera estaban físicamente allí en bueno nosotros no las vimos claro podrían ser cartulinas de snoopy o de bope esponja pero las que mostraron al menos en pantalla algunas de ellas son estas y bueno el problema es que nunca salieron bueno el problema la continuidad de la historia es que estas fotografías nunca salieron a la luz nunca fueron compradas porque ella pedía según explicó silvia salas ex pareja de frank francés 40 millones de pesetas por estas fotografías luego fue rebajando pero en un inicio el precio era de 40 millones de de pesetas el hijo relata que no no ángel cristo júnior que estaba a unos 15 o 20 metros e insisto unos 15 es que esto es importante porque me parece aterrador a unos 15 o 20 metros para captar imágenes como esta donde veis que frank francés está desnudo y hay unos tocamientos íntimos y y ahí hay unas fotografías todavía con un contenido sexual más explícito que se mostraron en ese en ese programa estas fotografías estas esta por ejemplo la y las hizo no escondido porque en el caso del rey emérito de las fotos del rey emérito él tenía con 12 años él estaba escondido porque aquello iba a ser un chantaje es decir el rey no participaba de ese montaje en este caso ambos esto es algo que hay que dejar claro participan de este de este montaje ambos bárbara rey y frank francés lo que si nos cuenta claro esto es el testimonio de la ex de frank francés es que él no quería que fuera el hijo de bárbara quien hiciera esas fotos estaba de acuerdo con hacer este este robado pactado estaba de acuerdo en este bueno montaje bueno montaje tampoco es porque realmente o sea sí sí que ellos eran pareja y todo lo que sale en las fotografías es de mutuo acuerdo lo que pasa es que lo hacían con un fin sacar esas fotografías para lograr un rédito económico luego a través de las de las revistas lo que cuenta la pareja de frank francés de silvia es que él a priori no estaba de acuerdo con que su hijo fuera el autor de esas de esas fotografías de hecho según ese ese testimonio esto fue un punto de inflexión fue un desencadenante habla silvia para que más tarde se rompiera se rompiera esa esa relación finalmente como os comento y según ha relatado silvia en ese contexto bárbara rey había perdido bastante dinero en una de sus escapadas al casino y a pesar de tener ese programa de televisión necesitaba cash y de ahí que ideara con frank francés estas estas fotografías claro cuál fue el temor como os comentaba antes de del deportista que una vez rompieron la relación porque creo que no estuvieron más de un año de 2000 a 2001 aproximadamente que una vez rompieran esa relación bárbara rey que ya estaba negociando a la baja esas fotografías lograra finalmente colocarlas en algún medio de comunicación en alguna revista y cobrarlas ella al margen no tienen por qué ser publicadas a veces hay diferentes métodos pero en fin en este caso sí que el objetivo es que sean publicadas cuando se guardan en un cajón es porque las personas que salen en esas fotografías pagan para evitar precisamente que se publiquen en este caso ella lo que quería es que se publicaran negociaba ya la baja esa cantidad inicial de los 40 millones de pesetas y el temor de de frank francés era que una vez separados ella hiciera el negocio por su parte claro lo que ya no entendí es por qué Silvia relató que lo que hicieron entonces Silvia Salas también es una ex chica en interview es hacerse unas fotos íntimas también con con Silvia Salas para avanzarse a a Bárbara Rey no sé si esto era ya una competencia de a ver quién sacaba fotos más más íntimas y bueno entiendo que al final las revistas no no picaron además de esas cantidades desorbitadas ahora no sé si las fotos de frank francés con su con su pareja de entonces con Silvia Salas que estaba en el en el plató salieron a la luz eso sí que aquí lo desconozco pero en fin que el episodio perturbador aquí volvemos a volvemos a lo mismo es que Bárbara le solicite a su propio hijo tenga la edad que tenga pero es claro si ya lo había hecho con un con su hijo con 12 años de edad y prácticamente jugándose mucho teniendo en cuenta a quién se le hacían esas fotos íntimas íntimas para chantajear al jefe de estado que no le va a pedir ya cuando este es mayor de edad con 19 años es verdad que con 19 uno se puede preguntar por qué su hijo no se negó por qué Ángel Cristo Junior no dijo bueno a lo mejor me manipulaste con 12 años pero no con 19 ya tengo capacidad de decisión sea por lo que sea entiendo que en relato de Ángel Cristo Junior él estaba ya manipulado desde hace muchísimos años y accedía de hecho ha estado accediendo a todas sus peticiones hasta ahora porque si hasta ahora ha estado callado es porque aún conociendo esta parte de la historia sabía que iba a perjudicar a su madre y ha estado en silencio y no ha sido hasta ahora que tiene 42 o 43 años entiendo también que por motivaciones económicas que ha decidido dar ese paso ese paso de abrir la caja de Pandora y veremos hasta dónde llega toda esta historia y contar esa otra parte de la historia o sea es su versión esa su verdad que insisto deja en muy mal lugar en muy mal lugar muy tocada la figura de una Bárbara Rey que queda como chantajista montajista mala madre sin escrúpulos y que hace cualquier cosa para intentar ganar dinero que ella misma se ha gastado esto entiendo que ya es una adicción y unas adicciones nos lleva a hablar de enfermedades algo más delicado en un casino entonces claro realmente una persona a la que se hace nada y veremos porque yo creo que está por venir la gran exclusiva de Bárbara Rey se le ha estado dando cobijo en platos de televisión a una señora cuyo currículum principal ha sido ganar dinero a costa de chantajes chantajes donde por cierto se ha tenido que pagar a costa de de fondos públicos es decir del dinero de los ciudadanos españoles es un escándalo es un escándalo o sea yo creo que esto no debería quedar impune y y tampoco pienso que ahora mismo darle dinero a la Bárbara a Bárbara Rey para hacer una exclusiva en una revista o en un medio de comunicación sea muy decente a tenor de todo lo que se está contando pero como yo aquí detrás veo un negocio familiar una vez más una vez más del que están en el que están todos de alguna manera como beneficiados vale vamos a decirlo así Sofía Bárbara ahora Ángel Cristo Jr efectivamente cuenta su historia pero también es a cambio de un montante económico y a ellos de alguna manera lo que les beneficia precisamente es que esa caja de Pandora no se cierre nunca siga abierta sigan trascendiendo nuevos detalles porque cada nuevo detalle a cual más escandaloso hace que el caché desgraciadamente de los personajes suba es decir ahora mismo el silencio de Bárbara Rey se cotiza al alza ¿por qué? porque cuanto más tarde en hablar Bárbara Rey y más mierda tenga la figura de Bárbara Rey más interés va a tener su próximo testimonio cosa que hace dos meses cuando hablaba Bárbara Rey no tenía ningún interés porque lo que decía ya lo había explicado ocho mil veces ahora ya es ahora esta situación ha cambiado de ahí que siempre haya esa sombra esas dudas de hasta qué punto aunque Ángel Cristo Junior fue rotundo y lo negó que no había ningún pacto también Bárbara Rey y Sofía Cristo con familiar esa sombra siempre está ahí porque aunque ahora podemos pensar que la perjudicada es Bárbara Rey a medio y largo plazo si Bárbara o Sofía pero más Bárbara decide sentarse en un plató de televisión ya lo están insinuando que a ver si va de viernes eso va a ser mucho más cotizado porque después de todo lo que se ha soltado sobre ella entiendo que habrá gente que dirá hombre tendrá derecho a defenderse sí está claro que todo el mundo tenemos derecho a defendernos pero claro fijaros en el perverso modos operandi se están defendiendo de unas acusaciones graves algunas de ellas demostrables porque están en la agenda del que fuera el jefe de los espías es decir está todo documentado unos chantajes pagados a través de esos fondos reservados y luego sí decimos claro tendrá su derecho a defenderse que se defienda que se defienda pero que se defienda gratis claro porque es que si no al final aquí estaremos estaremos dando de comer a 4 o 5 personas a base de unas historietas que rozan el escándalo a pesar de que muchas escenas sean propias de Mortadelo y Filemón pero en fin esta es la rueda y mi temor es este hasta que punto hay que no sé cómo decirlo yo no digo que se llamen entre ellos y bueno qué digo yo ahora qué dices tú qué dice ella pero creo que ellos son conscientes de que hable quien hable y explique lo que explique el beneficio final va a ser familiar juntos o separados juntos o separados pero va a ser familiar como todas las tramas y como todos los clanes cuando una persona del clan decide hablar y contar lo más grande hay una réplica siempre siempre y esa réplica se paga mucho más que si ese personaje se sienta en un plato en ese momento sin ningún escándalo en ningún escándalo fijaros el torero que llegaremos ahora Juan Juan Ortega ¿no? el testimonio ahora de Juan Ortega vale quilates vale quilates hace tres días hubiera sido una entrevista para hablar de toros y a lo mejor hubiera tenido que pagar él para sentarse en un plato de televisión entonces las dinámicas de la prensa del corazón las sabemos todos y quienes más lo saben son los propios protagonistas de estas historias y Bárbara Rey a estas alturas de la partida sabe perfectamente lo que tiene que hacer ahora mismo guardar silencio para aunque ella diga que no que no va a hablar de su hijo y que no se va a lucrar de eso bueno una vez más veremos como el tiempo quita y da razones y a ver qué es lo que sucede de momento otro capítulo otra otro capítulo negro otra sombra para la figura de Bárbara Rey con ese montaje con el entonces novio con su entonces pareja franc francés y más fotos nuevas fotos realizadas íntimas fotos íntimas realizadas por su hijo que en ese momento ya era adolescente pero tenía 19 años y tuvo que fotografiar a su madre manteniendo relaciones explícitas con otra con otra persona por cierto hablando de Juan de Juan Ortega me encantan estos estos titulares este es un titular que tenemos hoy en la revista Semana el drástico movimiento del torero Juan Ortega un día después de darle plantón a su novia en el altar el drástico el drástico movimiento según la revista Semana es que ha capado comentarios en la en su cuenta de Instagram bien señores drástico capar comentarios o cerrar comentarios o o hacer que de alguna forma no todas las personas puedan comentar en sus redes sociales hombre no sé si es un movimiento muy drástico el drástico movimiento del torero es que se hubiera ido a a 8000 kilómetros no se hubiera ido a vivir a una isla desierta y hubiera decidido cortar la comunicación con la población mundial y que se hiciera miembro de una tribu en Australia y a partir de ahora se dedicara a beber de los cocos y a y a cantar mantras con un taparrabos con un taparrabos si me lo permiten esto sería un drástico movimiento hombre el drástico movimiento de capar comentarios pues anda que no he hecho yo drásticos movimientos en mi vida pero en fin ya haremos seguimiento de cómo termina la historia de Juan Ortega y la pobre novia con la que se tenía que casar el sábado y que dejó tirada pocas horas antes del enlace porque tenía dudas por cierto el padre de la novia fue quien se encargó de comunicar a los 500 invitados que no se iba a celebrar ese enlace y según ha trascendido Juan Ortega ya se ha ofrecido para pagar todo bueno lo que significa el coste económico que tiene ese enlace que no se ha producido pero claro estaba todo encargado pagarlo lo vas a tener que pagar un bonito detalle un bonito detalle de Juan Ortega al que le entraron las dudas media hora una hora antes nuestro novio a la fuga bueno seguiremos hablando de él ya sabéis que podéis comentar todo lo que hemos dicho en este vídeo ahora sois vosotros y vosotras las protagonistas os voy a leer comentarios en la caja de comentarios del vídeo cuantos más mejor porque esto nos ayuda a posicionar qué piensas de este nuevo capítulo de montaje de Bárbara Rey con Frank Francés si queréis hablar de Juan Ortega también podéis hablar y su drástica decisión y tenéis un número de teléfono 671-638-978 671-638-978 número de teléfono para o bien enviar notas de voz minuto, minuto y medio comentando a viva voz lo que os han parecido estos episodios que hemos tratado recientemente y además ese número de teléfono no me voy a cansar de agradeceros no me voy a cansar de dar las gracias no me voy a cansar de agradecer vuestro cariño y vuestro apoyo este número de teléfono también está habilitado para hacer visums a aquellos que queráis contribuir y de hecho sois muchos los que lo estáis haciendo las últimas horas al crecimiento del canal o que queráis premiar lo que hacemos en este templo vuestro templo el templo del merequetengue de la crónica social la salsa rosa visito para ellas abrazo para ellos nos vemos por aquí no se me vayan ustedes muy lejos a pesar de ser puente porque vendrá la semana cargadita ya lo verán chao la semana cargadita 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 Gracias.